El pasado 23 de agosto, la Asociación de Comerciantes de Lesaca celebró, por segundo año consecutivo, su feria de grano. Varios puestos fueron los que salieron a la calle mostrando a los clientes sus mejores artículos. Esta feria fue amenizada, a lo largo de la tarde, por una charanga, que deleitó musicalmente al público existente. El tiempo fue inmejorable y hubo buen ambiente por las calles de Lesaca.